buenas tardes desde texas public radio yo soy pablo de la rosa con las noticias de todo el estado de texas gracias por acompañarnos un tribunal federal de apelaciones emitió una orden el lunes que prohíbe a la patrulla fronteriza cortar el alambre de cuchillas que texas ha instalado a lo largo de millas en la frontera el estado desplegó el alambre como parte de operation lone star el controversial programa de seguridad fronteriza del gobernador greg abbott para evitar que personas sin documentos ingresen a texas cruzando el río grande el fiscal general del estado ken paxton solicitó una orden de alto en respuesta a la decisión de un juez de un tribunal inferior la semana pasada que favorecía a la administración de biden la administración de biden dijo que a veces la patrulla fronteriza necesita cortar el alambre de púas para rescatar a personas migrantes que están lesionadas y atrapadas en él y afirmó que estaban intentando evitar muertes la corte de apelaciones del quinto circuito emitió una suspensión administrativa temporal de esa decisión del tribunal inferior los jueces pidieron a la administración de biden que presente un informe en el caso para finales de esta semana el consejo laboral central y la alianza de maestros y personal de apoyo de san antonio han firmado una carta de parte de sindicatos de todo el país que pide un alto el fuego en gaza y la liberación de todos los rehenes israelíes también se unieron a la causa el consejo laboral central y el sindicato de maestros del área de austin el consejo laboral central de san antonio representa más de 30 mil miembros de sindicales en el área de la ciudad alejandra lópez la presidenta de la alianza de san antonio explicó por qué su sindicato firmó la carta tenemos la responsabilidad de aprovechar el poder de la clase trabajadora estadounidense para luchar por el fin de la guerra y por los derechos humanos de las personas en todas partes rick levy el presidente de la federación estadounidense del trabajo y congreso de organizaciones industriales o afl cio de texas dijo que la federación podría considerarse unirse a las crecientes llamadas y alto el fuego durante su convención anual en enero el texas afl cio representa a más de 240 mil trabajadores en texas el aumento de tarifas para la energía eléctrica y el gas propuesto por la compañía cps energy está un paso más cerca de ser finalizado la junta de fideocomisarios de cps energy aprobó de manera unánime la solicitud de la empresa de un aumento de tarifas del 4.25 por ciento el lunes el aumento resultaría en un aumento mensual promedio de 4 dólares 45 centavos en las facturas de energía eléctrica y de gas de los clientes residenciales el aumento de tarifas se presentará ante el ayuntamiento el jueves 7 de diciembre si se aprueba entrará en vigencia el 1 de febrero un equipo de profesores investigadores en ut austin ha recibido una subvención para ayudar a las víctimas de tiroteos masivos en comunidades rurales el proyecto se basa en investigaciones con miembros de la comunidad de ubalde después del tiroteo en la escuela primaria rob que ocurrió en mayo de 2022 el objetivo es abordar las necesidades de quienes han sido afectados por tiroteos masivos incluidos los sobrevivientes las familias y la comunidad en general los investigadores señalan que comunidades como ubalde tienen recursos limitados y dinámicas únicas que requieren un análisis de los efectos del tiroteo que tomen en cuenta el contexto cultural y el trauma que experimentan los sobrevivientes los líderes de este proyecto esperan que se produzcan cambios en las políticas y que la ayuda se extienda hasta alcanzar a comunidades fuera de ubalde esto ha sido tpr noticias al día nos vemos mañana miércoles con más reportajes de todo el estado siga nuestro canal en youtube o facebook para no perderse ninguna historia desde el valle del río grande para texas public radio yo soy pablo de la rosa este año en texas mutual insurance company estamos celebrando 25 años de dividendos con un récord de 340 millones distribuidos en negocios de texas vean como los negocios son mejores con texas mutual en texas mutual puntocom diagonal dividendos